...un gran chico, el jueves 7 a las 5 minutos, por nuestro universo. He investigado sobre la sensibilidad por más de 15 años y nunca había visto resultados como con los de la nueva Colgate Sensitive Pro Alivium. Es más, veamos cómo le reacciona cuando flota por un minuto. Lo diría perfectamente. Mira, Colgate Sensitive Pro Alivium, sella instantáneamente esos canales abiertos al nervio bloqueando la sensibilidad. Con el cepillado diario, el alivio es prolongado. Colgate Sensitive Pro Alivium, alivio instantáneo y duradero. Comprueba este ritmo. Colgate, la parquea número 1 recomendada por el Dr. Post. ¡Más, todos los caretados! ¿Cómo vas a hacer? Eso sí, ¿qué? ¿Se animaron los libros? ¡Dios, Dios!